Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Gasto. Pues el día de hoy te traigo un video tutorial de suma importancia para todas las personas que están presentando ese inconveniente con el funcionamiento de su mouse táctil en su portátil o en su laptop. Lo que vamos a hacer es proceder a desbloquear. Probablemente está bloqueado por ello, pues no puedes hacer uso adecuado de lo que es tu mouse táctil. Generalmente si tú te sitúas en la parte superior, las funciones de las teclas que es del F1 al F12 que lo ves en la parte superior de tu teclado físico, esto va a depender también de la marca de tu teclado. Generalmente en la marca ASUS y TUSHIVA, acá tengo pues una imagen, se encuentra en la tecla de las funciones F9 Aquí está el símbolo, lo que es el mouse, una barra y aquí encima del mouse pues se ve este símbolo de bloqueo. Cuando tú procedes a presionar, acá tengo una imagen, quiero que lo veas. Cuando tú vas a presionar la tecla FN que activa las funciones de las teclas que ves en la parte superior, tienes que primeramente presionar la tecla FN y lo que es pues una de las funciones correspondientes al desbloqueo para que tu mouse funcione de manera correcta. En este caso lo que va a hacer es presionar la tecla FN y presionar pues en este caso la tecla F9 y así procedemos a desbloquear y obviamente tu mouse va a funcionar de manera correcta. Esto sería una de las alternativas, como te vuelvo a repetir también va a depender pues de la marca de tu laptop. Y si aún así no logras desbloquear, lo próximo sería lo siguiente. Si tú tienes instalado tu sistema operativo Windows 8 pues simplemente te vienes aquí al área de configuraciones para ingresar a panel de control. De la misma manera si tú tienes tu Windows 7 te vienes al área de búsqueda para que ingreses también a panel de control. Y estando aquí lo que vas a hacer es situarte aquí en hardware y sonido, simplemente le das un clic y en la próxima ventana aquí a dispositivos e impresoras te vienes aquí donde dice mouse, simplemente le das un clic y se nos abre esta próxima ventana. Estando aquí lo que vas a hacer es pues venirte aquí a configuración de dispositivo, este es el controlador del mouse. Lo que vas a hacer es simplemente pues visualizar si está habilitado o está inhabilitada. Si está inhabilitada pues obviamente vas a darle clic en habilitar y le das aceptar. Entonces de esa manera vas a poder pues activar lo que es tu mouse táctil en tu laptop y luego vas a usarlo pues como siempre lo hacías, ¿ok? Entonces espero que estas dos alternativas de solución te hayan ayudado, ese inconveniente que tuvieras. Y si es así pues dale un me gusta y suscríbete al canal para más videos, ¿ok? Entonces conmigo hasta aquí en este corto y pequeño video me despido. Mi nombre es Cristian Gasto y te veo pues en la próxima.